Felipe Miguel es jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Felipe Eduardo Serenelini, buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Felipe, muy bien y atento a todo lo que nos pasa. Va a ser difícil salir de esta situación y la lupa del ciudadano cada vez mayor, Felipe, ¿no? Pero se puede. Es claro. Trabajando en serio, con un plan, rigurosamente, con honestidad, se puede. Se puede salir adelante y se puede ir cambiando alguna de las realidades de la Argentina, por supuesto que va a demandar un esfuerzo, pero se puede. Y nuestra experiencia en la ciudad también nos muestra eso, que frente a cada desafío, si uno lo analiza correctamente, si se traza una estrategia, tiene un plan en serio y concreto, y después lo lleva adelante, el efecto positivo de esas transformaciones se ve en la vida diaria. El tema es cómo van a convivir unos y otros, porque la grieta está, la intención es cerrarla, pero, a ver, ¿son demasiado provocadores, Felipe? Claro, con los que provoquen y solamente se enfoquen en provocar, y bueno, no se podrá llegar a ningún lado constructivo a través del diálogo, pero estamos convencidos que con muchos otros se puede dialogar y se puede encontrar puntos de encuentro. Claro, claro. Se puede llegar a puntos de encuentro, y eso es muy importante, porque en un régimen democrático, en un régimen republicano, de división de poderes también, los acuerdos son muy importantes, y esgrimir razones, convencer al otro, es muy importante para lograr esos acuerdos. Hay muchos proyectos y muchas transformaciones que requieren mayorías, y para eso es necesario dialogar con aquellos a los que la gente votó. Entonces, a través de ese diálogo, se pueden consensuar leyes, se pueden consensuar transformaciones, y que se hagan en un momento determinado y que además perduren. Eso es importante. Si uno no está dispuesto a eso, si uno no está dispuesto a esto, en el régimen democrático, en un congreso, por ejemplo, es muy difícil hacer las transformaciones. Felipe Miguel, Daniel López, lo saluda. Buen día. Hola, Daniel. Buen día. Bien. Le pregunto por las tarjetas de crédito. La legislatura derogó ayer el impuesto a las tarjetas de crédito para la consumidora, el consumidor que nos está escuchando. Desde hoy ya no le cobran más por los consumos. ¿Cómo y cuándo se aplica? Sí, a partir de su sanción, se aplica la eliminación de este impuesto, desde ellos al cual se había comprometido Horacio, en su momento que tuvo que tomar una decisión de emergencia por el atropello de vuelta, el atropello institucional que cometió el gobierno nacional cuando nos sacó, así, de un día para el otro, los fondos para la seguridad que correspondían por el traspaso de la policía, y se había comprometido. Este impuesto va a durar hasta que la Corte Suprema falle, y se falla en favor de la Ciudad de Buenos Aires, lógicamente. Así fue. La Corte falló, dándonos la razón. A la Ciudad, y por eso ayer se cumplió con el compromiso que había asumido Horacio, y se dejó sin efecto, se eliminó este impuesto de sellos a las tarjetas. Debo la pena hacer una referencia, Daniel. Yo no recuerdo, debe ser la primera vez en Argentina que después de que se crea un impuesto transitorio o temporario, efectivamente, es un impuesto transitorio y temporario se elimina, porque estamos muy acostumbrados a gobernantes, ¿no?, que digan, no, pero este impuesto va a durar un tiempo, y después se va a sacar y no se saque nunca. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!